Vamos a matar a todos Si, el plan es ganar, pero... Kill de nuevo Está medio frustrado ya el plan Ya, estamos bien, estamos bien Vamos a esta montañita, agarramos un poquito de altura De este edificio me estaban tirando cuando venía yo para acá Si, hoy me tiraban de acá Del verde me tiraban Y todos tendremos que dar la baja, no? No mostrémonos todavía, vamos con la zona Vamos con la zona Porque ese edificio está adentro todavía Si te ven del edificio Te voy a cagar Tienen fantasma, no? No, ahora puedo ir a agarrar fantasma Hay que agarrarlo, hay que agarrarlo Ah No De la dorada alguien es De ahí está Cierra Hay gente que era arriba del techo Donde había alguien verde Me pareció ver la lucecita No, no lo he visto Acá han de revivir uno acá Si, acá han de revivir en el comprador, eh? Acá hay, acá hay, no veo Ah O ba O ba O ba O ba a ver a ver el ataque recarga tenemos para comprar huesca y yo tengo no, no tengo mataron al ultimo tenemos, nos alcanza, deme la plata tiren, tienen, tienen rapido, rapido, rapido va para ahi va tirando, va tirando, tira plata toma boludo dale no, no, no te vayas emmy tenes que cubrir a los chicos tranqui, tranqui, estoy aca boludo te va? gracias estoy aca boludo, tranqui no, no te vayas emmy cuidate no, no vayamos los tres este, ahi podes llegar a encontrar no, aguantame un poquito aguantame un poquito voy a ir para aca a bichar a ver que hay por aca a ver si hay gente, para para no se puede dropear la mascara? aca esta lleno de cosa aca hueca, mira a donde? lo que tiraron la mascara ese vos? si bueno, tengo un rifle gente, gente afuera gente afuera, gente afuera, corte, corte ahi a la mierda murio fuera de la puta manco van a estar en ah, mira arriba el techo de afuera de afuera del norte volar pero no puedo mirar, no tengo manera de verlo si, porque no entran? estamos adentro, boludo, casi alla hay uno, mira ahi va uno, ahi va uno, me estoy dentro de la casa roja aca hay dos vente afuera, vente afuera afuera, afuera el arbol, atraves ese arbol hay dos correte, correte que quiero correte, correte de ahi correte, correte de ahi no, no no te levantame, te levantame te estan tirando de otro lado, eh de arriba estan todos muertos? si, pero no de la casa esa que te estaban tirando de la casa de arriba, boludo esta casa esta ahi ahi no esta mirando si, arriba si, arriba suma, suma suma te arranco la casa le puedo tirar un ataque de aire si quieres tirale, tirale boludo si quiero tirale, tirale boludo gas is closing, get to the new safe zone gas is moving gas is moving gas is moving gas is moving gas is closing, get to safety gas is closing 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 gas is closing